Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, en este mediodía, compartimos un momento con ustedes. Los mayores, por lo menos, hemos oído muchas veces decir y hablar de la sabiduría de Salomón. Salomón es el gran personaje bíblico del Antiguo Testamento. Tiene la sabiduría de Salomón. Cuando hablamos de sabio, ponemos el nombre Salomón. ¿Y por qué? Porque Salomón existió hace más de 2.500 años. Están en el Antiguo Testamento. Miren, por esto, porque Salomón, hijo del gran rey David, hereda el reino de su padre, hereda el cetro de su padre, hereda la silla de su padre David cuando muere. Y se encuentra que tiene que gobernar ante un gran pueblo. Y de ahí viene la sabiduría. Miren lo que dice la Sagrada Escritura acerca de este momento. En el libro primero de los reyes, en el capítulo 3, dice que se le aparece el Señor Dios a Salomón cuando iba a ser ungido rey y le dice, el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo doy. Pídeme lo que quieras. Es decir, pone en manos de Salomón que éste le pida lo que se le ocurra, lo que se le antoja, cualquier cosa. Y te lo daré, dice el Señor. Y ahora, Señor, Dios mío, dice, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. Cuando acepta Salomón la propuesta de Dios, dice, bueno, Señor, has hecho reinar, Dios mío, reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, dice Salomón, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular, dice en esta introducción que le hace Salomón al Señor ante el pedido. Miren, y ahí viene el pedido, concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo. Miren, cualquiera de nosotros hoy en día nos sentiríamos sorprendidos por esto. ¿Qué está pidiendo? El gran rey, el sucesor de David, el que iba a ser ungido ante ese pueblo numeroso, un joven muchacho, el Señor le dice, pídeme lo que quieras y te lo doy. Imagínense ustedes la tentación. Y dice él, le pide, dame un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, dame un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para poder discernir entre el bien y el mal, lo que un gobernante, cualquier gobernante del mundo necesita, saber discernir, tener un corazón comprensivo. Esa es la palabra, discernir. Por eso es sabio Salomón, por eso se lo reconoce generaciones tras generaciones, hablamos de la sabiduría de Salomón, porque pide el don, la capacidad de poder discernir. Y la capacidad de discernir es una facultad del intelecto que nos hace descubrir entre varias opciones cuál es lo mejor. ¿Sabemos discernir nosotros en qué es lo importante para nuestra vida? Y cada uno lo necesita el saber discernir. Cada uno de nosotros durante el día. ¿Cuántas veces tenemos que discernir entre ir acá o ir allá, optar por aquello, estar por esto? Ahora, imagínense un gobernante. Alguien que gobierna, como dice Salomón, a un pueblo numeroso. Imaginemos un gobernante hoy, en el mundo y en nuestra nación. Un gobernante que tiene que, a un país con dificultades económicas, sociales, políticas, de violencia, de corrupción. ¿Cuál es el mejor camino? Preguntarnos. Y miren cómo sigue la palabra. Dice, dame un corazón comprensivo para saber discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, dice Salomón, ¿quién será capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Si no tenés ese corazón comprensivo, si no tenés la capacidad de discernir, si no tenés esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, dice Salomón, Salomón, ¿cómo se gobierna un pueblo? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo hago para gobernar un pueblo tan grande como el tuyo, Señor? ¿Vieron por qué se le llama la sabiduría de Salomón? ¿Por qué después de casi tanto, más de dos mil años, se le sigue llamando hoy sabiduría de Salomón? Salomón, y dice, y al Señor le agradó, dice el libro de los reyes, que Salomón le hiciera ese pedido. Y Dios le dijo, miren la respuesta de Dios, que le da Salomón, porque tú has pedido esto, y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a cobrar conforme a lo que dices. Porque no me pediste nada para vos personal, porque no me pediste riquezas, y la otra cosa, no me pediste la cabeza de tus enemigos, la vida de tus enemigos, no me la pediste, sino que pediste un corazón sincero para poder discernir entre el bien y el mal, y cómo gobernar mejor al pueblo. Porque la tentación estaba, aquel que sube quiere destruir al otro, ¿no? Dice, yo voy a obrar conforme a lo que dices, te doy un corazón sabio y prudente, le dice el Señor a Salomón, te doy un corazón sabio y prudente, dice, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti, nadie. Por eso seguimos hablando de la sabiduría de Salomón. El Señor le dice, no me pediste ni la cabeza de tus enemigos, no me pediste ni cosas personales, no me pediste plata para vos, riquezas para vos, sino que pediste un corazón para gobernar, un corazón sincero para poder gobernar, te lo concedo. Y además le dijo, no va a haber ni un sabio, ni una persona capaz de distinguir, una persona que sobresalga en sabiduría antes que tú, después de ti y no habrá nadie más. Puede haber alguien igual a Salomón, pero no va a haber alguien superior en cuanto a esa sabiduría que Dios le ha otorgado. Estamos a punto, los argentinos, de vivir un momento electoral. Estamos en un mes electoral, este de agosto y después en octubre. Bueno, pidamos, ojalá nuestros gobernantes, los que se postulan, todos los que se postulan puedan tener esta actitud de Salomón, de esta actitud de Salomón que dice en el libro de los reyes, capítulo 3. Señor, dame un corazón sincero para poder gobernar a este pueblo. Dame un corazón para poder distinguir entre el bien y el mal. Dios quiera que podamos distinguir esto, que nuestros gobernantes sepan distinguir esto. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.